No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres uno en la cruz por los pecados del mundo entero en el Calvario todo el que crea y se arrepienta será salvo es el Hijo de Dios es el Rey y Señor de señores Jesucristo te adoro Señor oh Cristo Rey y Salvador Jesucristo te amo mi Dios y mi Rey bendito oh mi Cristo recibe el honor oh Cristo la gloria y el honor Jesucristo porque en ningún otro hay salvación no es por obras es un regalo gracia de Dios que al hombre es dado solo es por fe en Jesucristo cordero y molado murió en la cruz por los pecados el mundo entero el mundo entero en el Calvario todo el que crea y se arrepienta será salvo es el Hijo de Dios es el Rey y Señor de señores Jesucristo Jesucristo te adoro Señor oh Cristo Rey y Salvador Jesucristo te amo mi Dios y mi Rey bendito oh mi Cristo recibe el honor oh Cristo la gloria y el honor Jesucristo Jesucristo porque en ningún otro hay salvación Jesucristo Jesucristo te adoro Señor oh Cristo rey y salvador Jesucristo que amo mi Dios y mi Rey bendito oh mi Cristo recibe el honor oh Cristo la gloria y el honor Jesucristo Jesucristo porque en ningún otro hay salvación Jesucristo te adoro Señor oh Cristo rey y salvador Jesucristo porque en ningún otro hay salvación tú eres el Señor tú eres el Señor eres el Salvador único mediador único mediador Jesús la gloria y el Señor y el Señor no te adoro en absolutamente todos los países del mundo. Vamos con nuestra corresponsal a Inglaterra. ¿Qué está pasando en este momento en la ciudad de Londres, Claudia? Efectivamente nos encontramos en medio de un caos. Testigos aseguran que algunas personas en solo un segundo desaparecieron de sus trabajos, de sus hogares y hasta de los carros en movimiento. En este momento hay choques de autos, hay incendios por toda la ciudad y nos informan que hay barcos a la deriva y algunos pilotos también han desaparecido de sus aviones. Estamos en alerta roja no solamente en Europa, sino alrededor del mundo. Los organismos de inteligencia están desconcertados y en su último comunicado dicen en un instante ya no estaban, desaparecieron. Seguiremos pues informando minuto a minuto sobre este inexplicable suceso que tiene concernado al mundo. Me conmovió su voz entrecortada Era una madre angustiada que reflejaba el dolor La confusión, la duda le amargaba El mundo entero lloraba Tanta desaparición Se muero Nadie sabe a dónde Se marcharon Sin poder decir adiós Se han ido Y hay confusión Pude observar A un hombre que gritaba Alguien ha visto a mi amada Por favor dígamelo El gran dolor De una joven que buscaba A sus padres asustada Por la suerte de los dos Millones Millones Con el mismo drama Las naciones Lloran la desolación Hay gritos Desgarrados de dolor La situación Aumenta con las horas Los noticieros reportan Gran emergencia mundial Algunos dirán Fueron naves invasoras De otros planetas Que ahora pronto se reportarán Y todos Buscarán respuestas Pero pocos Ciertamente lo sabrán Se han ido Nadie sabe Donde está Todo está escrito En la palabra del Señor En donde go a todos El manual de vida En ella está escrita La verdad que Jesús Como empieza todo Y como termina Pero otra cosa Que tú sepas del Señor Y otra cosa Es creer sus maravillas Jesucristo prometió Volver un día Por su iglesia limpia Santa y redimida Y los que ahora ya no están Hoy están con Cristo arriba Él extendió a todos Él extendió a todos Su misericordia Porque Él quería que todos quieran su gloria Era una decisión para cambiar tu historia Él quería Él quería Él quería Darte el cielo Por la eternidad Todo está escrito En la palabra de Dios Jesucristo prometió Volver Por la iglesia santa y redimida Escrito está Escrito está En la palabra Escrito está Escrito está Escrito está Escrito está Que Jesucristo No volverá Búscalo ahora Que puede ser allá Proclamamos tu grandeza Mi Señor Exaltamos tu presencia Mi Salvador Toda, toda tu creación Te da gloria y honor Son grandes tus maravillas Oh Señor Exaltamos tu victoria Oh Jesús Proclamamos toda gloria Rey y luz Toda, toda tu creación Te da gloria y honor Son grandes tus maravillas Oh Señor Tú hiciste los cielos Y la tierra Y todo lo que en ellos hay Tú libertas los cautivos Y levantas al caído Reinarás por toda la eternidad Tú hiciste los cielos Tú hiciste los cielos Mi Jesús Mi Jesús Proclamamos tu grandeza Mi Señor Exaltamos tu presencia Exaltamos tu presencia Proclamamos tu presencia Proclamamos tu presencia Proclamamos toda gloria El mar El mar y todo lo que en ellos hay Tú libertas los cautivos Y levantas al caído Reinarás por toda la eternidad Tu hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay Tu libertas los cautivos y levantas al caído, reinarás por toda la eternidad Mi Jesús, Rey Jesús, mi Jesús Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré Y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré Él despide los relámpagos, mas nunca temeré Porque es mi protector Con ejército no gana sus victorias el Señor Ni con fuerza lucha en contra del maligno el tentador La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor Es lo que vencerá Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya En Belén de Palestina el Señor Jesús nació Y después de treinta años en la cruenta cruz murió Pero vive para siempre pues la tumba ya venció Su nombre alabaré Toda raza, toda lengua, toda tribu y nación A los pies de Jesucristo vendrán en adoración Multitudes de rodillas rostro en tierra cantarán Jesús es el Señor Gloria, 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 Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Gloria, Gloria, Aleluya Jesús es el Señor ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Jesús es el Señor! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Jesús es el Señor! 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 Me conmovió su voz entrecortada Era una madre angustiada que reflejaba el dolor La confusión, la duda le amargaban El mundo entero lloraba tanta desaparición Se fueron, nadie sabe a dónde Se marcharon sin poder decir adiós Se han ido Y hay confusión Pude observar a un hombre que gritaba Alguien ha visto a mi amada, por favor díganmelo Y el gran dolor de una joven que buscaba a sus padres asustada por la suerte de los dos Millones con el mismo drama Las naciones lloran la desolación Hay gritos desgarrados de dolor La situación aumenta con las horas Los noticieros reportan Gran emergencia mundial Unos tiran Fueron naves invasoras De otros planetas que ahora pronto se reportarán Y todos buscarán Y todos buscarán respuestas Pero pocos Ciertamente lo sabrán Se han ido Nadie sabe Donde 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 Están Todo Todo está Escrito En la palabra Del Señor Él nos dejó A todos El Manual Igual De En ella Está Escrito La Verdad Que es Jesús Cómo Empieza Todo Y Cómo Termina Pero Una cosa Es que Tú sepas Del Señor Y Otra Cosa Es Creer Sus Maravillas Jesucristo Prometió Volver Un Día Por Su Iglesia Limpia Santa Y Redimida Y Los Que Ahora Ya No Están Hoy Están Con Cristo Arriba El Extendió A todos Su Misericordia Porque Él Quería Que Todos Vieran Su Gloria Era Una Decisión Para Cambiar Tu Historia Él Quería Darte el Cielo Por La Eternidad Jesucristo Jesucristo Prometió Volver Un Día Por Su Iglesia Limpia Santa Y Redimida Y Los Que Ahora Ya No Están Hoy Están Con Cristo Arriba Él Extendió A Todos Su Misericordia Porque Él Quería Que Todos Dieran Su Gloria Era Una Decisión Para Cambiar Tu Historia Él Quería Darte El Cielo Por La Eternidad Él Volverá La Biblia Lo Dice Su Iglesia Él Levantará Si Confiesas Con Tu Boca Jesucristo Es El Señor Si Te Arrepientes De Todo Pecado Si Vuelves Los Ojos A Él Él Te Perdonará Él Te Perdonará Si Crees De Todo Corazón Serás Aceptado Por Dios Y Si Con Tu Boca Reconoces Que Jesucristo Es El Señor Dios Te Salvará Jesucristo Jesucristo es el Señor obediencia a los de amor La La Biblia Lo Dice Todo Pasará Pero Su Palabra Es Eterna Puesto Puesto Ojos En Jesús El Autor Y Consumador De La Fe En Estos Tiempos Donde Los Nombres De Los Hombres Se Han Hecho Grandes Y El Humanismo Parece Hacer Carrera En La Iglesia No Podemos Perder La Perspectiva Jesucristo Es Nombre Sobre Todo Nombre Y Nuestra Mirada Y Toda Nuestra Atención Deben Estar Centradas En Él En Su Consejo En Su Palabra Jesucristo Es El Señor A Obediense A Los De Amor La Biblia Lo Dice Todo Pasará Pero Su Palabra Es Eterna Por Mucho Que Te Afanes No Podrás Añadir A Tu Estatura Un Codo Uno Es El Que Siembra Otro Es El Que Riega Pero El Crecimiento Lo Da El Señor Asegúrate Que No Sea Entonces El Marketing La Publicidad La Televisión Internet O El Método Humano El Que Te Ha Hecho Crecer Tanto Es Necesario Que Yo Mengue Dijo Juan El Bautista Pero Que Jesucristo Cresca Jesucristo Es El Señor A Biblia Los Amor La Biblia Lo Dice Todo Pasará Pero Su Palabra Es Eterna Volaban Dos Pajaritos Por La Ciudad De Nueva York Y Al Ver Al Hombre En Su Loca Carrera Tomando El Metro Yendo De Un Trabajo Para El Otro Y Después De Diecis Horas Llegar Fatigado A Casa Le Dice Un Pajarito Al Otro Por Que Se Afanan Tanto Le Dice Debe Ser Que Ellos No Tienen Un Padre Como Tú Y Como Yo Señor Aún Dice A Nostra Amor La Biblia Lo Dice Todo Pasará Pero Su Palabra Es Eterna Si Sobre Enfatizas En La Prosperidad A Lo Sumo Llegarás A Un Banco Si Te Enfocas En Adorar Y Servir Al Señor Jesucristo En Espíritu Y En Verdad Él Te Dará Un Cielo Por Eternidad Y Preciosos Galardones Busca El Reino De Dios Y Su Justicia Las Demás Cosas Vendrán Por Añadidura Dios Prospera Integralmente Jesucristo Es El Señor A Obediencia Nos Llamó La Biblia Lo Dice Todo Pasará Hay Hay caminos que al hombre parecen buenos pero el final es camino de muerte seguir las pisadas de Jesús esa es la clave si se tiene intenciones de agradarlo Dios quiere que seamos hechos conforme a su imagen y a su semejanza Él es el único camino el único modelo y el único diseño para la eternidad Jesús Jesucristo es el Señor obedece a los de amor la Biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna si si dices que amas a Dios a quien no ves pero no amas a tu prójimo al que ves algo anda mal el mandamiento es amar a Dios primero amar a tu prójimo y amarte a ti mismo en consecuencia la unidad de medida para la prueba de nuestra verdadera adoración a Dios es nuestro próximo prójimo Jesucristo es el Señor obedece a los de amor la Biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna a nosotros que por la misericordia del Señor le servimos no podemos nunca hacernos un más alto concepto del que debemos tener porque Dios nos usa no nos tuteamos con los ángeles ni competimos para ser postulados a una nueva divinidad somos hombres con un corazón con muchas luchas y con una incesante necesidad de oración jesucristo es el señor obedece a los de amor la Biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna si usas mal tu boca sembrar para tu ruina si por el contrario te ocupas de bendecir a Dios y a tu prójimo tendrás grandes cosechas la tarea que tenemos es compartir con muchos las buenas nuevas extender el reino de los cielos y su justicia y Dios usará nuestra boca y nuestras manos para glorificar honrar y bendecir su santo nombre Jesucristo es el Señor obediencia a los de amor la Biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna la Biblia dice yo soy el Señor tu Dios que te libertó de la esclavitud del pecado no tengas otros dioses además de mí no tengas ningún ídolo ni te incline delante de ellos porque yo Dios soy muy celoso la honra para mí solo es yo derramo mi amor sobre millares de generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos jesucristo jesucristo el señor a obediencia nos da amor la biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna no nos engañemos sin santidad nadie verá al señor jesucristo la santidad no tiene nada que ver con aureolas no es mágica ni viene por la imposición de manos del ungido de turno significa estar puro física moral y espiritualmente es una ruta que se traza en una mesa con el espíritu santo es un camino de decisión jesucristo es el señor obediencia a los de amor la biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna la gracia barata justifica el pecado la gracia de jesucristo justifica al pecador es necesario que apreciemos entonces esa obra que jesucristo el señor hizo por nosotros en la cruz del calvario te aseguro que nos faltarán rodillas y lágrimas para agradecerle por semejante obra jesucristo es el señor obediencia a los de amor la biblia lo dice todo pasará pero su palabra es eterna Gracias Padre Dios Tu misericordia hoy es nueva para mí Y no hay una dimensión que la pueda definir Hoy mi paz es infinita y es por Ti Gracias Padre Dios Por Tu gracia ya no sé vivir en soledad Y no quiero imaginar la vida si Tú no estás Hoy proclamo que es Tu amor mi libertad Te amo, Te amo Tu misericordia hoy es nueva para mí Te amo, Te amo Por Tu gracia ya no sé vivir en soledad Te amo, Te amo Tu misericordia es la expresión más grande de Tu amor por mí Gracias Padre Dios Tu nos diste a Jesucristo como Salvador Merecíamos la muerte pero Él nos redimió Es la muestra más grandiosa de Tu inmenso amor Te amo, Te amo, Te amo Por Tu gracia ya no sé vivir en soledad Te amo, Te amo, Te amo Tu misericordia es la expresión más grande de Tu amor por mí Te amo, Te amo, Te amo Tu misericordia hoy es nueva para mí Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Por Tu gracia ya no sé vivir en soledad Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Tu misericordia es la expresión más grande de Tu amor por mí La expresión más grande de Tu amor por mí La expresión más grande de Tu amor por mí La expresión más grande de Tu amor por mí Venimos todos juntos y unánimes delante de Tu trono Señor Con nuestras manos llenas a darte nuestra ofrenda Venimos todos juntos y en unidad a darte nuestro corazón Nuestra obediencia a todo el dolor y nuestra adoración Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso El que eras, el que eres, el que ha de venir Y el que ha de venir Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso Venimos todos juntos y en unidad a darte nuestro corazón Nuestra obediencia a todo el dolor y nuestra adoración Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso El que eras, el que eres, el que ha de venir Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso La hora es ahora Cuando los verdaderos adoradores te adoran a ti, oh Padre En espíritu y en verdad Porque tú, oh Padre, buscas a esos adoradores Tú eres espíritu Y los que te adoramos En espíritu y en verdad es necesario que lo hagamos Te exaltamos, mi Dios, mi Rey Y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre Cada día te glorificamos y alabamos tu nombre Grande eres, oh Dios, y digno de suprema alabanza Tu grandeza es inescrutable Celebramos hoy tus obras y anunciamos tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus grandes maravillas meditamos Santo, 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 eres Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso El que eras El que eres El que ha de venir Santo, Santo, Santo Santo ¡Santo, Santo! Eres Señor ¡Santo, Santo! Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Il que eras El que eres En el que eres El que ha de venir Y el que ha de venir Santo, Santo Santo, santo, eres Señor, Dios todopoderoso, el que eras, el que eres, quien te ha de venir. Santo, 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 eres Señor, Dios todopoderoso, el que eras, el que eres, quien te ha de venir. Santo, santo, eres Señor, Dios todopoderoso. Santo, santo, eres Señor, Dios todopoderoso. Te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano. Mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando esa presencia tuya en mí que es agua viva y que es remanso. Te amo, excelso Padre Dios a ti. Te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano. Mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando esa presencia tuya en mí que es agua viva y que es remanso. Te amo, Padre Dios, digno eres tú de recibir la gloria y el poder. Te amo, te amo, te amo, Padre Dios, dulce, bello y creador. Te amo, Padre Dios, bendito. Te amo, Padre Dios, bendito. Te amo, Padre Dios, bendito. Excelso Padre Dios a ti. Te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano. Mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando esa presencia tuya en mí que es agua viva y que es remanso. Excelso Padre Dios a ti, excelso Padre Dios a ti, excelso Padre Dios a ti. Te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano. Mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando esa presencia tuya en mí que es agua viva y que es remanso. Te amo, te amo, Padre Dios, digno eres tú de recibir la gloria y el poder. Te amo, te amo, Padre Dios, dulce, bello y creador. Te amo, te amo, te amo, Padre Dios, digno eres tú de recibir la gloria y el poder. Te amo, te amo, te amo, Padre Dios, dulce, bello y creador. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, Padre Dios, dulce, bello y creador. Bendito seas tú, Señor Jesús, en ti confía mi alma Has transformado para mí la tempestad en calma Con mi adoración hoy vengo a ti a ungirte con mis lágrimas A dar el fruto de mi corazón, feliz porque me amas Postrado ante ti, Señor Jesús, me gozo en tu presencia Con manos llenas vengo a ti a presentar mi ofrenda Y te contemplo así, mi buen Señor, en tu magnificencia Enmudecido al ver tu gloria en suma reverencia Te amo por tu amor eterno, te adoro porque eres mi dueño Te alabo porque alzas tu diestra y enmudes el viento Te busco y al instante siento, que llenas todos mis momentos Y sé que puedo estar seguro entre tus brazos tiernos Postrado ante ti, Señor Jesús, me gozo en tu presencia Con manos llenas vengo a ti a presentar mi ofrenda Y te contemplo así, mi buen Señor, en tu magnificencia Enmudecido al ver tu gloria en suma reverencia Te amo por tu gloria en suma reverencia Te amo por tu amor eterno, te adoro porque eres mi dueño Te alabo porque alzas tu diestra y enmudes el viento Te alabo porque eres mi dueño, te adoro porque eres mi dueño Esa arma porcada viene contra mí, alzas tu espada Porque no vas a permitir que me dañe nada Y para siempre junto a ti es donde yo voy a vivir Con la hermosura de tu rostro sobre mí Te amo por tu amor eterno, te adoro porque eres mi dueño Te alabo porque alzas tu diestra y ennudes el viento Te busco y al instante siento que llenas todos tus momentos Y sé que puedo estar seguro entre tus brazos tiernos Te amo por tu amor eterno, te adoro porque eres mi dueño Te alabo porque alzas tu diestra y ennudes el viento Te busco y al instante siento que llenas todos tus momentos Y sé que puedo estar seguro entre tus brazos tiernos Entre tus brazos tiernos A tins me llaman con los visiones Te amo por tu amor青 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde jamás hubo lágrimas, donde no hubo dolores, nunca hubo funerales y a pesar de los millones de los años transcurridos no hay vejez, no hay ojo miope. En esos jardines nunca se han marchitado las flores y hay eterna juventud por todos sus horizontes. Ese lugar tan hermoso, cinco letras lo componen, cielo lo llama la Biblia, título que corresponde a la patria de Jesús, el Salvador de los hombres, hogar por la eternidad del Rey, Señor de señores. Gloria, 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 gloria a Cristo, Mesías. El Mesías, el Hijo de Dios. Gloria infinita le cantan las campanas en sus torres. Adorado como Rey de la ciudad hasta el monte, nuestro Príncipe Celeste, coronado de favores, entronizado en el Padre sin límite de valores. Rico en poder y en adoradores, rico en gloria y santidad en todas las dimensiones. Los seres más distinguidos le dan todos sus honores, danzas y doxologías le dan en adoraciones. ¡Qué grandeza de dominio, qué huestes de admiradores! Un día surgió un gran desastre en uno de los millones de los mundos que él creó en la inmensidad del orbe. La tierra fue el escenario del lamentable desorden. Ese fue el mundo caído que se alejó de su molde. Una fuerza indescriptible lo arrastra hacia las feroces añagasas del pecado en tinieblas de la noche. Ocasionando gemidos que allá en el cielo se oyen, un arranque de dolor producido por mil voces. Ecos muy agonizantes, ignorados hasta entonces. Dejando su recio solio, el príncipe cuando oye, de pie en el centro del círculo que hacían sus adoradores, se apresuró a traspasar los portales exteriores, para hundirse en las tinieblas de este mundo en convulsiones. Los ángeles le gritaron, Señor, no nos abandones. Es preciso que descienda, el príncipe le responde. Quiero entregarme a mí mismo, redimiendo a las naciones. Adiós tronos, querubines, arcángeles y legiones. Renuncio al cetro de gloria por el amor a los hombres. Por él rechazo palacio, celestes aclamaciones. Prefiero el planeta tierra con sus inmundas regiones. Prefiero burla terrestre. Prefiero criticadores. Es por eso que en Belén, Cristo nació aquella noche. Ángeles le hacen escolta, en todas las direcciones. Meteoros especiales, todo el espacio recorren. Las estrellas, una a una, encienden su luz de bronce. Toda aquella bienvenida, es de otro mundo, señores. ¿Por qué este globo terráqueo no le ofreció recepciones? Ninguno hizo la bandera. No hay música de tambores. Solo le dan un pesebre lleno de malos olores. Para saber su pobreza, dicen investigadores. Que reclinar su cabeza, el Señor, no tenía dónde. Preguntémosle a María, a los magos, a los pastores. Busquemos en los archivos del país de los Herodes. Veamos qué finca era de él. Cuál eran sus posesiones. Allá, en una iglesia ajena, discutía con los doctores. Navegaba con frecuencia, mas no era suyo ese bote. La bestia en que cabalgaba, tampoco le corresponde. Sentado junto al jagüe y verlo pidiendo favores. Bendigando un sorbo de agua, no son suyos esos pozones. Comiendo en la mesa de otros, se ve en muchas ocasiones. Un pez le da una moneda para las contribuciones. Y una cruz hecha para otro, de patíbulo le escogen. Aún ni el sepulcro era de él, lo afirman los escritores. Acertó Pablo al decir, por vosotros se hizo pobre. Lo llamaron trasgresor, traidor, blasfemo, sin dotes. Cuántas palabras obscenas del bajo fondo recogen. Para injuriarlo y golpearlo con bofetadas y coces. En mayoría sus amigos eran ciegos y deformes. Gente enferma y angustiada, cargada de depresiones. Con solo tocar su manto, les impartía bendiciones. Alguien podrá comparar ese precio tan enorme. Jesús derramó su sangre por el amor a los hombres. Solo por gracia soy salvo, lo testifican millones. Gracia que salva al borracho, que salva a los malhechores. Que resucita a los muertos, gracia que dio a los apóstoles. Cristo regresó a los cielos, llevando ese triunfo enorme. Proclamado en cielo y tierra, el salvador de los hombres. Su amor es inmensurable. Alabado sea su nombre. Y para que fuéramos ricos, por nosotros se hizo pobre. Jesucristo, Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, yo te doy mi adoración. Jesucristo, Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, tú eres el Señor. Jesucristo, yo te doy mi adoración. Jesucristo, Dios te doy mi adoración. Jesucristo, yo te doy mi adoración. Gracias.